Durante la celebración del Día Nacional de Personas con Discapacidad en Buenos Aires de Punta Arena se aprovechó para que funcionarios del CONACDIS llevaran a cabo una encuesta entre la población participante. La intención era conocer la población con capacidades especiales y sus familias, las mayores necesidades que tienen y cómo trabajar en estos temas. De esta manera conocer la opinión sobre cuáles son los derechos que ellos consideran más prioritarios trabajar. Para ello se pretende la participación de unas 50 personas con discapacidad y familiares y al menos 10 representantes de instituciones de Buenos Aires. María Isabel Chamorro, directora ejecutiva del CONACDIS, indicó que se tomó la población de Buenos Aires como referencia, aprovechando la celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad y la conmemoración del vigésimo aniversario de la Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. En estos tiempos más posicionados en el tema de los derechos de las personas con discapacidad y bueno, ya sea por la convención, ya sea por la ley, es un tema y por decisión institucional es un tema que se tiene que hacer en consulta porque yo desde la mirada de la persona que no tiene discapacidad quizá no puedo definir, no puedo clarificar exactamente cuáles son sus necesidades. La necesidad es una cuestión vivencial, entonces quién más que las personas con discapacidad que son las que sienten día con día la exclusión, la discriminación y la inaccesibilidad en los entornos locales. Para hacer la encuesta el Consejo llevó personal especial para concretarla. Va a significar también un insumo importante para nosotros como institución para formular o fortalecer la Política Nacional de Personas con Discapacidad, los planes de acción y nuestras acciones en las diferentes rectorías en todo el país. ¿Para ello tienen grupos, qué, diferentes grupos de personas con discapacidad? Tenemos personas con discapacidad y familias que no debemos de olvidar que también viven, a la par de la persona con discapacidad, viven las necesidades no satisfechas de las personas. Actualmente el CONACDIS trabaja en el plan operativo institucional que tiene que estar en julio por lo que la información que se tenga de la consulta será un insumo importante. Va a ser un insumo sumamente importante para reformular incluso nuestras acciones, estamos en estos momentos en la elaboración del plan operativo institucional y eso lo vamos a tener que tener listo para el mes de julio. Entonces esta consulta que hoy hacemos aquí con personas con discapacidad y con su familia va a ser un insumo sumamente importante precisamente para alimentar esos planes de acción y ser más efectivos y más eficaces en nuestra presencia institucional. Finalmente, doña María Isabel, ¿esta respuesta se realiza en todo el país o solamente acá? No, solamente acá se realiza hoy. La ley 7600 marcó un hito en la historia de Costa Rica ya que se ha convertido en el punto de partida del proceso para superar el paradigma médico asistencial y evolucionar hasta el actual paradigma de los derechos humanos. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad seleccionó la comunidad de Buenos Aires de Punta Arenas en la región brunca para resaltar la importancia de la población con discapacidad de zonas rurales, dando énfasis a la población indígena.